Música Guamuchil, Sinaloa, Leopoldo Gasiola Castro estuvo de manteles largos por su cumpleaños número 65. Fue en el Salón de Eventos Beatriz donde su querida esposa Rosenda Sánchez le organizó una espléndida celebración acompañada de sus hijos Omar Iván y Leopoldo Noel Gasiola Sánchez. El homenajeado estuvo felizmente acompañado de sus nietos y sus apreciables hermanos, Jesús Gregorio, Eleazar, Saturnino y Cliserio, los cuales lo felicitaron y le desearon muchos años más de vida y felicidad. La amena celebración estuvo amenizada por la banda sinaloense La Gripa del Cochi, la cual complació al cumpleañero y a sus invitados con alegres melodías. El festejado se la pasó de maravilla en su celebración acompañado de familiares y amigos. Fotos, Alma Urias, el debate en esta nota.